Esta canción va dedicada para esa amiga que ha partido y se ha ido al cielo No es un adiós, sino un hasta luego No es un adiós, sino un hasta luego Tú te fuiste, dejaste corazón y triste Que no logran entender, como de este mundo tú partiste Tú te fuiste, dejaste corazón y triste Que no logran entender, como de este mundo tú partiste Pero entendemos que tú estás con Dios, pero fue así de repente Lo que sucedió, eso no dolió en el corazón Por eso estamos tristes, porque tú te fuiste Porque tú te fuiste Entendemos que Dios te mandó a buscar Pero este dolor, dime quién lo va a curar Dime quién lo va a curar Yuderkis, tus hermanos, tus padres, tus amigos y tu iglesia Te recordaremos por siempre No es un adiós, sino un hasta luego No es un adiós, sino un hasta luego No es un adiós, sino un hasta luego No es un adiós, sino un hasta luego